Hola, ¿qué tal? Soy Dita Svek y vengo ya con una nueva receta que ya era hora. Bueno, pues os enseño estas dos cajitas tan feas, que son las albóndigas que me han sobrado de las que he hecho. Y no os enseño ahora el plato porque me voy a enrollar tanto que se me iba a enfriar, pero bueno, después os lo enseñaré. Y me iba a enrollar tanto porque tengo que pediros varias disculpas diferentes, entonces empiezo. Bueno, primera disculpa por no poner vídeos en una buena temporada. Y bueno, la causa, primero, una primera causa pues que no está, la verdad, muy de humor para poner vídeos. Y bueno, no es excusa, pero... Y la segunda causa pues que se me ha perdido el soporte de la cámara y que solo tengo el trípode. Es lo que ahora estoy usando, pero el trípode no me permite tanto juego, no puedo poner la cámara tan alta y nada, que me limitaba mucho. Y además que cuando pensaba en los vídeos pues me entraba la rabia porque, que os digo que todavía no he encontrado el soporte. Pero bueno, entre el trípode y a veces en determinados fragmentos del vídeo, pues sujetando la cámara con la mano lo he arreglado un poquito. Bueno, y la última disculpa pues tiene que ver con lo que ya veréis, con lo que ya veréis en el vídeo. Y es que hay fragmentos en que le faltan, le faltan algunas palabras o sílabas de palabra. Porque bueno, o bien tendré que cambiar de editor de vídeo o algo tendré que hacer porque cuando empiezo a grabar un fragmento, una parte de la receta, pues se me comen las primeras sílabas. Esto no afecta mucho a la comprensión de la receta, porque como es el principio, pues en el principio pues yo al menos pues suelo decir, bueno pues ahora vamos a... Y esto si se quita pues no tiene mucha importancia. Pero bueno, hay que arreglarlo, además no es la primera vez que me sucede, en otros vídeos anteriores ya ha ocurrido, lo que pasa es que en este se nota bastante. Y bueno, nada, pues más disculpas, pues sí, alguna más tengo como que por culpa del soporte de cámara o del trípode, pues hay algún momento en la receta en que veréis que está bastante mal hecho. Cuando pongo la berenjena o la cebolla, no me acuerdo ya, en la olla pues estoy súper lejos, además hay una franja blanca que en realidad es mi panificadora. Que no la podía quitar en aquel momento, y bueno, que me paro, ya no me enrollo tanto, y os voy a enseñar ahora el platito. Pues aquí lo tenéis, he puesto pasta, las albondiguitas, que las he hecho al horno, y veis que se han dorado, y salsa de tomate. Y bueno, vamos a partir una para ver qué tal, y luego me las como enseguida. Pues parece que están bastante jugosas por dentro, y nada, voy a comer. Si estáis viendo este vídeo en Youtube, buena señal, significa que me han salido riquísimas. Voy a cortar la cebolla, que en este caso es una cebolla roja, aunque en la receta original pues no lo decía, que tenía que ser roja. Estoy acortando un poco el vídeo, porque la verdad es que no tengo casi megas. Y bueno, pero lo que sí os voy a enseñar sin cortes, es como uso este trastito, que bueno, vaya descubrimiento. Una vez cortada la cebolla, así como groseramente, vamos a usarlo. Vamos a picar en ella la cebolla, y el ajo, que también tenemos que usar un ajo picado. Ponemos también el ajo pelado, no hace falta ni que lo cortemos, y encajamos la tapa. Y ahora, bueno, encajamos bien, y ahora pues, lo de siempre, pues tenemos aquí este hilo, y vamos a tirar con él, tirar de él con fuerza. Vamos controlando. Y aquí tenemos la cebolla picada perfectamente. Bueno, aquí un trocito que se ha escapado, pero bueno, estaba bastante lleno. Y ya ves, cebolla y ajo picadas en un momento, muy uniformemente, y sin nunca hacer, pues, caldo. O sea, a veces cuando la picamos con la procesadora, y la hacemos muy finita, se forma como una pasta. Pues con esto, nunca. Ahora, en esta olla, que lo podéis hacer en una sartén, voy a poner aceite, un poquito, y la cebolla. Y el ajo. Después de añadir un poquito de sal, pues lo moveré. Pero como tiene poco aceite, pues tengo que moverlo bastante. Quiero que suelte, pues, su aroma. Ahora le vamos a añadir caldo. Este método, pues es para freír con poco aceite. Añadimos poquito caldo. Y removemos. Y entonces, ahora se trata de poner el fuego fuerte, y ir vigilando cuando se acabe el caldo, pues un poquito más. Y bueno, y así se consigue que se confite la cebolla, o lo que estemos friendo, sin que quede, pues, como hervido. Y así, ahorrar, pues, calorías. Para darle sabor, pues voy a derretir al fuego una pastillita de salsa de tomate, que es casera, y la tengo congelada. Y lo mismo del caldo. Caldo de verduras casero, que también lo tengo en cubitos. Olla ya está lista. Y ahora le vamos a añadir la berenjena. Como veis, una berenjena, que la he preparado con sal, cortada, para que echara el ácido, y la he cortado. Las pastillitas de caldo y de tomate ya se han fundido. Como veis, es un caldo concentrado, no es líquido. Se puede usar así, o se puede usar, pues, diluido, que es lo que vamos a hacer. Perdón. Le vamos a poner agua. Y esto será, pues, nuestro caldo, que es todavía muy concentrado. Y además lleva la salsa de tomate. Nuestro caldo concentrado está preparado. Y vamos a añadirlo a la berenjena. Que os la enseño primero. A la berenjena con la cebolla. Y bueno, lo añadimos. Luego voy a rebañar esta sartén con la lengua de silicona. A la salsa, todo el caldo aprovechadito aquí dentro. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es cerrar la olla. Es media presión y antiadherente. Y lo vamos a dejar aquí un ratito para que la berenjena, pues, se haga bien. Y tenemos en este cuenco la berenjena, con, bueno, el ajo, la cebolla, todo lo que hemos hecho en la olla. Y ahora la vamos a enriquecer un poquito. Bueno, primero le voy a poner garbanzos hervidos. Que son los últimos que me quedan. Seguimos con un poquito de proteína. En este caso, proteína de guisante. Le voy a poner una buena cucharada. Y después, pues, perejil. Que, bueno, viene picado en el paquete. Y como lo voy a meter todo esto en la picadora, pues, no lo pico más. Si no, lo picaría previamente, si fuera el crudo. Bueno, pues, bastante perejil le voy a poner. Este plato es muy adecuado para hacerlo bastante especiado. Pero hoy, pues, como que no tengo muchas ganas de especias, ya toda la semana llevo cocinando platos al estilo oriental y todo esto. Y ahora, pues, nada, tengo ganas de sabores más claros. Entonces, aquí va a haber el perejil, la sal, el ajo, que le da sabor también. Y, bueno, los otros ingredientes. Y ahora lo que vamos a hacer es procesarlo dos veces, por si acaso. Pues, lo he ido poniendo gradualmente, pero sin quitar lo anterior. Y parece que ha ido bien. Vamos a darle el último toque. Bueno, algún tropezón queda, pero tampoco molesta. Pues, este es el resultado. Y ahora tenemos que formar las albóndigas. Pues, lo que vamos a hacer es añadirle pan rallado, que en este caso yo estoy usando panko, panko japonés. Hasta que las albóndigas tengan una consistencia adecuada. Es la primera vez que uso este pan rallado. Normalmente no lo usaba, porque las marcas que veía, pues, llevaban aceites hidrogenados. Y además se vendían, pues, en unas cantidades, una barbaridad. O sea, unas bolsas grandísimas que ni tengo sitio para guardarlas. Ni voy a usar tanto una vez abierto. Pues, más o menos una taza. Vamos a ver qué tal. Bueno, lo que veo es que es un pan rallado bastante... Bastante... Aireado, diríamos, ¿no? Y me parece que al final tendremos que echar mano de nuestro pan rallado tradicional. Pero bueno, ahora vamos a poner un poquito más. Este de panko, en la receta original, de estas albóndigas, pues, lo aconsejaba. Pero yo estoy viendo que quizás es más adecuado para rebozar. Bueno, parece que va tomando una consistencia. Y yo creo que... Bueno, que sí. Que nos irá bien. No os he visto vídeos porque mirad, al final he echado todo el paquete. Todo el paquete. Y bueno, parece mucho, pero en realidad he mirado el peso. Y como ya os he dicho que es un pan muy aireado, pues, lo que he visto es que son solo 100 gramos. O sea, que tampoco es ninguna barbaridad. O sea, si pusiéramos pan rallado casero o pan casero así remojado, pues, 100 gramos es poquísimo. Bueno, pues ahora sí que tiene su consistencia adecuada. La bola voy a ponerla en la nevera porque así se endurecerá un poquito. Y además, pues, haremos las albóndigas justo antes de comer. Vamos a formar las albóndigas con la ayuda de una cuchara. Vamos a tomar así, un tamaño así más o menos. Las formamos. Y las pasamos por galleta picada. Con hierbas. Y luego un poquito por aceite. Vamos a poner un poquito más. Porque las voy a hacer al horno. Y así, pues, con esta capita de aceite, parecerán más, un poquito más fritas. Bueno, podemos seguir haciendo las albóndigas. Es decir, ¿me están quedando espectaculares? ¿Sí o no? Pues, yo diría que sí, ¿verdad? Fijaos, con una berenjena, una cebolla, un ajo. Y un poquito de pan rallado. Y algunos elementos así enriquecedores. Que podéis variar. Le podéis poner fruto seco. Lo que queráis. Pues ya veis, solo con esto, que no se está saliendo. Ahora estoy preparando también una salsa de tomate. Y nada, que nos va a salir un almuerzo de primera. Vamos con la última. La última siempre queda una grandota o dos pequeñas. Voy a hacer una grandota. También podríamos hacer hamburguesas. Pues veis, esta es la última. Y ya veis que albóndigas nos han quedado más bonitas, ¿sabes? Un poquito más descentrado. Ya veis, esto con una salsa de tomate o la salsa que prefiráis. Es riquísimo. Os aconsejo hacerlas al horno porque las albóndigas veganas siempre suelen ser, veis, blanditas. Y no conviene pues darles muchas vueltas en una sartén ni nada de esto. Pero bueno, ¿qué? ¿Qué os parece? Pues os predigo que van a estar riquísimas. Sobre todo para mí porque me encanta la berenjena.